Argentina El mejor favorito, antes de Nueva York El mejor jugador en Nueva York Así es Y es la segunda vez que tengo la oportunidad de venir a ver Así es, ¿cuándo fue la primera? En el disto con los, con mis hijos Así es Adentro del lobby, en el hotel, me acuerdo que en ese tiempo pagamos la reservación por estar adentro al día Casi a la banca Así es, mire ve ¿Puestos privilegiados? Para apoyar a la gente Para apoyar a la selección es todo, Ecuador es todo ¿Ecuador es todo? ¿Ecuador es todo? ¿Ecuador es todo? Ecuador es todo ¿Tienes la causa? ¿Tienes la causa? �� academia su lou rojo Vamos a ofrecer mañana en las 03.25 Aquí si vemos la camiseta Dije que nos enseñaron tu mano también Argentina Me często Mucho lindo Amigo No Crecí Argentina no se va a dejar sacar el invicto y Ecuador empezó el resultado por el mañana. Ecuador gana obviamente, ¿cuánto gana? Soy ecuatoriano pero soy hincha de la selección argentina. Es decir que sos ecuatoriano pero tenés tatuado a Messi porque sos hincha de la selección. ¿Cuándo decidiste y cómo decidiste hacerte hincha de la selección? Mi primera camiseta de fútbol fue una camiseta argentina, la del Burrito Ortega. ¿En qué año? 2002 más o menos, entonces siempre alentando a la selección argentina y esperemos que este sea el año de Leo. ¿Pero por qué alentar a la selección por ejemplo? Porque, o sea, yo siento, yo soy del Emelec de acá pero siento más a la selección argentina que cualquier otra cosa y creo que igual la admiración viene por Messi. ¿Qué te genera la selección argentina? Como ustedes, mucha pasión, por ejemplo cuando quedo campeón de la Copa América me puse a llorar y es un sentimiento único. ¿Qué quiere decirle a la selección argentina que viene acá? Que, bueno, que mañana pase lo que pase, soy ecuatoriano igual y creo que va a ser un buen amistoso para los dos. O sea, un partido de eliminatorias pero lo pueden tomar como un amistoso ya. Imagino que vas a la cancha mañana. Mañana voy a la cancha, voy a estar en la parte de tribuna cerca de la cancha para igual verlo a Leo. Pero para ver 60.000 personas mañana, todos ecuatorianos. ¿Vos gritás el gol de la Argentina y te la jugás? Voy a gritar el gol de la Argentina. ¿Pero no te van a decir nada? No, voy con amigos, entonces ellos ya la tienen claro. ¿Todos van por Argentina? No, no, solo yo. Yo voy con puros hinchas de Ecuador. ¿Con cuántos hinchas de Ecuador vas? Alrededor de 30 personas. 30 personas, pero vos ya blanqueaste que si haces un gol de la Argentina vos gritás el gol, que se la banque. Correcto. Sí, sí, sí. Hasta me sé el himno de Argentina, entonces. Cantame una partecita. Creo que un ecuatoriano canta una partecita del himno argentino. Oh, inmortales, se grito sagrado. Qué bien. Libertad, libertad. Oh, juremos con gloria a morir. Oh, juremos con gloria a morir. Oh, juremos con gloria a morir. Muy bien, muchas gracias amigo. Excelente. Extraordinario. Bueno, lo que genera la selección, lo que genera los países a los que va. ¿Qué le querés decir a Messi vos? Yo lo quiero mucho, el mejor de la historia. Él se merece un mundial este año y que gana. Uy, Dios te va, hermano. ¿Y cómo por Ecuador? No, yo soy Ecuador, pero yo siempre por Messi y a la Argentina yo. Ah. Dice que vas por Argentina. Sí, yo corazón a Messi. Perfecto. El mejor del mundo y de la historia. Aunque mañana Messi le haga un gol a Ecuador, no importa. Aunque mañana, no me importa. Yo fan de Messi a muerto, se celebra. ¿Se celebra? Sí. Muy bien, muy bien. Extraordinario. Y siga habiendo más gente. Vení. Vos también sos fanático de Messi. ¿Ah? Vos también sos fanático de Messi. ¿Ah? Vos también sos fanático de Messi. Vos también sos fanático de Messi. Sextra siempre quea una- samea época. ihrem hermano. increíblemente. Veo. ¡Gracias! Acá me acompaña uno. Amigo, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Tú bien? Martín Pereira, un gusto. Martín, bueno, siguiendo a la selección al Viceleste, ¿no? Obvio, a todos lados. Sí, sí. Ahora un poco triste porque me acaban de robar el celular. No, recién. Bienvenido. Me imagino que... Qué río. Y bueno, es que lo que pasa es que acá, acá, acá mucha gente en su desesperación de querer ver al Astro Rey por pasar el bus, empezaron a empujarse y seguramente ahí. Pero bueno, la alegría de ver a Messi que está acá. ¡Vamos! ¡Vamos! La delegación, como técnico, es todo, para empezar, para empezar, para empezar, y la de los amigos, el micro, el de carnavalos, hay gente, lo que ustedes ven, es un espejo en la esquina, contraria, lo mismo, muchísima gente, cada uno apostó sobre el sector, y uno fue desplazado, y otros lo vieron, o que no lo consiguen, y aquí vemos, el bus 01, Matías de Seguridad, en la parte delantera, el primero en mostrar, aparentemente va a ser Pablo Aymar, al lado de él, me dejó el espacio de Caroli, el primero abajo es Caroli, y ahora tiene una gente de policía también, son dos micros, ahí está Caroli, Aymar, Samuel, que vendrá, exactamente, acknowledging ustedes, ayer, 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 ayer. Aquí está zusammen. ¡Gracias! ¡Gracias!